Buenas tardes, bienvenidos a las noticias y mucha atención muy complicada, ha estado la situación de orden público en la ciudad durante las últimas horas. En el caso más reciente, los conductores de 44 microbuses de Metro San, que cubren 9 rutas en el sector de San Javier, se encuentran en cese de actividades. Los conductores acogieron este paro como solidaridad por el asesinato de una auxiliar de ruta ocurrida esta mañana. Por consenso, los conductores decidieron parar hasta que pase el sepelio de la auxiliar. El asesinato de la mujer de 46 años, auxiliar de ruta de Metro San, cogió por sorpresa a sus compañeros ya que no conocían amenazas o intimidación alguna hacia ella. Ni a la persona de ella, ni a la empresa. En general, pues nosotros tenemos como cierto reconocimiento por la comunidad de la labor que prestábamos, porque esto fue un preso informal y ahora está formalizado. Es decir, la verdad, a todos nos cobró por sorpresa esta situación. El cese de actividades se decidió desde esta mañana y por consenso pararán hasta la hora del sepelio, que posiblemente sea este sábado. Los conductores confirmaron que ninguno de ellos ha recibido alguna amenaza. El año pasado, desafortunadamente, también nos asesinaron a un conductor y realmente, pero nosotros nunca conductores han recibido amenazas, ni se han tenido que dejar de trabajar por el concepto de esas amenazas o de personas ilegales que quieran anedrentar nuestro trabajo. No, hasta el momento no hemos tenido ningún tipo de esas coerciones al trabajo. En total son 44 microbuses que atienden nueve rutas en San Javier, que paralizaron hoy sus actividades.